Giancarlo Zumbarila, de 23 años, fue ultimado por desconocidos en el sector de Antonio Nariño, una neurálgica zona del distrito petrolero. Durante el levantamiento del cadáver se registraron escenas de dolor y llanto de sus familiares por el asesinato de su ser querido. Ya son 81 las víctimas fatales por sicariatos en Barranca de Hermeja durante 2022, lo que cuadriplica las cifras de homicidios en el puerto petrolero en el año 2020 y casi las triplica en el 2021. También se han incrementado los hurtos y los atracos a personas y establecimientos comerciales a lo que se suma la ola de violencia e inseguridad que azota a los barranqueños. Ya hasta la tercera vez que me hacen un hurto acá en el local, entonces ya fue más extremo, más gastos, levantaron las tejas, me rompieron el cielo raso, me robaron 300.000 pesos en mercancía y 70.000 pesos en efectivo. Ante los más recientes acontecimientos de violencia e inseguridad, las autoridades del Magdalena Medio han guardado absoluto hermetismo y no se han referido a los sicariatos y robos ocurridos el pasado fin de semana en el puerto petrolero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!